Hola, amigos y amigas de Youtube, espero la estén pasando bien, yo aún sigo muy ocupada, por las labores de la escuela, pero gracias a la ayuda de mi amiga Serena, puedo terminar más rápido mis asignaciones, a ella la pueden ver, en los créditos del capítulo 1, de, un día de San Valentín, que subió mi primo, bajo el nombre, de Trener San Valentín. Mientras ella y yo, platicamos de algunas cosas, recordé una anécdota, que me contó, una de mis amigas de la escuela, en la cual, base la idea para este video, espero les haga pensar, y meditar sobre nuestras acciones. Y bien, comencemos con el video. Pensamientos y reflexiones. La delgada línea prohibida. Atravesarla, y perderte, o contenerte, y retroceder. Durante nuestra vida, tenemos que afrontar diversas situaciones, algunas son felices y bonitas, pero otras son tristes, desagradables, y frustrantes. Es en este momento que comienza, la toma de decisiones, según a nuestro criterio, elegir la mejor que se adecue, a cada situación que vivamos, pero siempre en nosotros, habrá un pensamiento que nos impulsa, a decidir equivocadamente, o que nos hará sentir, que es la mejor forma de actuar. Sin embargo, solo se trata de un impulso momentáneo, el cual puede traer consecuencias negativas, que afectan nuestra vida negativamente, el subconsciente, y nuestro razonamiento. Son lo bastante sabios, para decidir en buena forma, cómo afrontar las situaciones, que tendremos que vivir en nuestra vida, reduciéndose a solo decisiones. ELECCIONES Si las peleas entre pandillas, o entre gente de mal vivir, la traición de un esposo, o una esposa con un amante, muchas veces, esta no tolera, y no se puede ver, a esa persona con otra, y esto, lleva a la venganza, en contra de esa persona. A aquellos que traspasan la línea, como en caso de los asesinos, sicarios, guerrilleros, drogadictos, violadores, gente corrupta, ladrones, todos ellos fueron así, no claro que no, estuvo en ellos decidir, si querían ser así, si querían esa vida, si estaban a gustos con esto. Al cometer los horribles actos, antes mencionados, ya no pudieron dar la vuelta atrás, porque pues, porque se sintieron bien, al hacer estas horribles cosas, y además de sacar un beneficio, haciendo esto, ellos traspasaron la línea, y ahora viven así, su pensamiento les dice que esto está bien, y yo creo, que salir de este tipo de vida, es muy difícil. Por ejemplo, aquellos que pagan, sus crímenes por acciones, en contra de la vida de otros, fingen cambios, solo con el deseo, de adminorar su condena, pero en cuanto salgan en libertad, seguirán con esa vida que llevaron, antes de caer, en manos de la justicia, porque, no porque no tengan opción de cambiar, sino porque les gusta, este tipo de vida. Ahora, amigos, somos dueños de nuestro destino, pensemos mucho, al momento de tomar una decisión, pensemos en los, de contra, antes de actuar, sé que muchas veces, nos dejamos llevar por la ira, pero pensemos que nuestra decisión, no solo nos afectará a nosotros, sino quienes nos rodean, por favor piensen muy bien, en lo que van a hacer, para que más tarde, no se arrepientan de lo que hicieron. Bueno amigos, espero les haya gustado el video, y piensen en aquellos, que los aman, y a quienes aman, antes de tomar una decisión, la línea que divide lo bueno de lo malo, es muy delgada, atravesarla, puede traer consecuencias irreparables, y, a pesar que muchos la traspasaron, no terminaron bien, ustedes deciden, si dejarse llevar por el momento, o pensar, y reflexionar, y no traspasarla. Amigos, amigos, me despido, y prometo nos veremos en un nuevo video, y antes de irme, les pido paciencia, ya que estamos haciendo, el video de respuestas al canal, ahora me despido de ustedes, su amiga, Ariana X. Gracias por ver mi video. Gracias.